Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos. Qué bueno que nos visitan aquí en Puebla y nuestros dulces que son tan famosos. Como ustedes saben, señorita Liliana, nuestros dulces nacen en los conventos. Entonces, de ahí del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, las monjitas empezaron ellos a elaborar los dulces poblanos. Tenemos estos que son macarrones, que si tú pruebas este dulce, es de pura leche, leche de vaca, natural, 100%. Aparte de que lleva su vainilla, que es a base de vaina, que eso le da un gran sabor. Eso es una. Y aparte de que todos estos dulces son elaborados en casos de cobre, para que le dé mayor sabor. Ahorita lo que tengo aquí es un macarrón, ¿cierto? Es un macarrón. Nosotros lo hacemos manual, tú lo vas a ver, ¿verdad? Cómo se elabora manual. Nosotros no usamos duya, lo vamos estirando la tripita y lo marcamos. Entonces, ya nomás lo vamos cortando. Muy ligero, sabe mucho a leche. Lo primero que se distingue es leche, está muy cremoso, muy suave. ¿Por qué tiene realmente ese sabor? A base de que está hecho. Que requiere, por ejemplo, de leche de vaca, que debe ser de primera calidad, una leche buena, suprema, para que el sabor sea muy agradable al dulce. Enseguida le ponemos su azúcar, azúcar granulada. Una vez que está la leche, el azúcar, se le prende el fuego, ¿verdad? El calor para que en términos de hora, dos horas, ¿verdad? Se vaya consumiendo todos los líquidos y quede la pasta. Una vez pasada, una vez ya pasada las dos horas y media, de dos horas y media a tres horas, inmediatamente se para la máquina para ponerle los siguientes ingredientes, que en este caso es la mantequilla. La mantequilla debe ser muy buena mantequilla para que tenga mejor calidad el dulce. También la vainilla, debe de ser vainilla de vaina, para que esa vaina se echa a remojar en alcohol, ¿verdad? Para que suelte todo su aroma y todo su sabor. No debe ser vainilla comercial, sino vainilla de vaina para que le dé un sabor exquisito. Y eso es lo que lleva. Ahorita se va a dejar reposar una hora con eso así, sin mover. A la hora se vuelve a echar a andar la máquina para que ya la pasta salga ya terza, correcta. Y ahora ya queda completamente lista para labrar. De esa misma pasta podemos sacar otras formas. Por ejemplo, esta es la novia de piñón. Veo que a diferencia del macarrón, este tiene azúcar. Este va espolvoreado con azúcar porque tú lo vas a ver en producción, como nosotros lo espolvoreamos para que en el molde... Aquí usamos un molde de madera, que es un molde que está hecho de encino, de encino para que sea duro ese molde y nunca se rompa. Ese molde, si te digo que tiene 30 años, 40 años, ese molde, y sigue siendo un molde, ¿no? Porque es una madera dura. Está un poco dulce, no sé con qué la colocaron encima. Sí, mira, por ejemplo, el piñón lo pegamos con miel, miel de abeja. Le ponemos su mielecita encima para pegar y no se despegue el piñón. Sí, porque sí, al morderlo sabe más dulce que este que tenemos de este lado. Exacto, sí, un poquito, sí. Mucho más, igual de rico. Ahora, mira, tenemos canelón, si quieres. Mira, este es el canelón. ¿Se llama, tiene canela? Este lleva canela. Sí, huele luego, luego. Este lleva canela, espolvoreado de canela. Es la misma pasta, la misma base. Ahora en este, hasta pica. La canela no está tan dulce como la que estamos acostumbrados a probar en pasteles, pero aquí ven uno que tiene almendras y me parece que diga nuez y este tiene almendra. Este es almendra. Ok. ¿Y el que tiene nuez, este cómo se llama? Este se llama marina de nuez. Si quieres, dame tú este, sí. Este después te los cobro, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, entonces, estas son marinas de nuez. Marinas de nuez. Con sus nueces alrededor, pegadas igual con miel. Esto es todo, como tú ves, es una gran variedad con la misma pasta, el canelón, que ya lo habíamos visto, y todo esto se hace con la misma pasta. Con la misma pasta y con el mismo cariño. Con el mismo cariño, claro que sí. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias. No, hombre, estamos para seguir. Y ya me llevo mis buenas papás. Gracias.